Cuando llegaron los españoles a conquistar, vieron al jaguar, entonces todos le pusieron el tigre, entonces en América, en América no hay tigre, no hay jaguar, entonces nosotros representamos al jaguar, que significa tijuan en la lengua náhuatl, y tijuanes son hombres herederos, ¿no? Hombres herederos, entonces lo que se trata de esta lanza es que está acá, sí, el perro, el perro significa un hombre enorme, una descapacitona, siguiendo la vida o la muerte, ¿no? Es el que cuida a los jaguentes que no nos va a pagar ahí, pero faltan más hijos de nosotros, que están la vaca, el burro, el chico, el señor que se ha ganado en todo, ustedes vieron nosotros que es una bandeja roja y una bandeja azul, el nombre de la bandeja roja es el miemomanchi, que en agua significa huevo, o sea, el viejo, el de la bandeja azul es el miemomanchi, ya hace tantos tiempos en todo que representamos esta lanza, la lanza sí se ha ganado para alcanzar el tigre, o sea, ahora, sí, eso se ha ganado esta lanza, entonces también vengan a cantar el suelo hacia la parte del tigre, el día de muertos, nosotros pagábamos para el día de muertos, esta lanza es para santos y para el día de muertos, esta lanza fue pagada por primera vez en cantar el suelo, en 14 de octubre, en 1990, en honor de la verdad, entonces esta lanza es en honor de la verdad, pero ahí ya está y 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 ya está